Catriz Zamorelli Aroque, quien fue gerente del SIVA en la época de los gobiernos de Freddy Socarral Reales y Luis Alberto Monsalvo, regresará pronto a la gerencia del SIVA, según conoció el RPT Noticias de manera exclusiva. El actual gerente del ente gestor de las obras del Sistema Estratégico de Transporte de Valladolid, Johnny Gil Quintero, viajó el miércoles en la tarde a Bogotá, al parecer, para presentar su carta de renuncia. Sin embargo, no trascendió si el documento fue entregado. Lo cierto es que Catriz Zamorelli regresará a la gerencia del SIVA, entidad que actualmente ejecuta las obras de construcción del Canal de Panamá, la pavimentación de la prolongación de la calle 44 y la construcción de la avenida Simón Bolívar. Las obras del Canal de Panamá y la avenida Simón Bolívar fueron contratadas por Morelli Aroca cuando era gerente del SIVA.